...de no nada más crecer en esta escuela a los alumnos, sino que las clases se darán gratuitamente en la velaria, con horarios martes, jueves y viernes de 7 a 8, y ya tenemos ya los espacios, queremos de verdad agradecerle, y pues que nos siga tomando en cuenta, que tenemos mucho que aportar, mucho que hacer, y muy importante que haya estado aquí con nosotros, para que usted sea testigo de toda la fuerza que traemos de nosotros, no es nada más su servidor, el primero que empezó esta revolución, el insuficiado Homero, por haberme facilitado las instalaciones, y darme oportunidad de crecer en mis conocimientos a través de la confianza en los padres de familia. Muy agradecido, de verdad, y esperemos seguir haciendo esta sinergia, para poder elevar, no nada más la competencia, sino hacer un estilo de vida de traigo de la confianza. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas felicidades por este evento, tener personalidades de clase mundial, aquí en mi lugar de la capital del mundo, bueno, es un gusto y un privilegio que vengan para acá, y más, a tener este examen aquí con estos jóvenes, que para mí es un privilegio tenerlos aquí, y decirles que en esta administración estamos trabajando todos los días por brindarlos, porque la seguridad reina en nuestro municipio, la educación y la salud. Y seguimos impulsando toda clase de deportes, en particular, todos los que les guste hacer, los jóvenes, porque queremos que se dediquen a hacer deporte. Este deporte es muy bonito porque tiene mucha disciplina, bueno, todos los jóvenes con mucha disciplina, pero en particular creo que este deporte de contacto tiene mayor disciplina. Me da mucho gusto ver tantos niños que están con los papás, que los están apoyando, porque esto no es fácil, que los papás le dediquen tiempo a llevar a sus hijos hoy en día a hacer deporte. Sé que, bueno, los felicito, ojalá y todos los padres que vean a sus hijos también en el deporte. Sentirnos orgullosos que en Río Verde hay muchos deportistas de clase mundial que estamos impulsándolos y así vamos a seguir. Enhorabuena con su deporte, con su evento, y de verdad los seguimos apoyando con todo el corazón y con todas las ganas. Felicidades. Gracias. Gracias.